Es el malo que lloré, amor Mi decisión está tomada, me marcho esta madrugada muy lejos de aquí Déjame preparar las palijas por favor Llevaré mis pertenencias, también los recuerdos más bellos de cuando te amé Me tenías arrodillado a tus pies, te di mi vida y mis sueños también Baja el tono que despiertas a los niños, no quiero encontrarme con ellos Cómo les hago entender, son tan pequeños Espero que tú le hables de esta situación Si tuviste el valor de ser mi fiel, tendrás un argumento perfecto a tu medida Por favor, cuéntales la verdad Que otro hombre hoy ocupa mi lugar ¿Qué hice mal? Yo no lo sé Solo hice amarte, amarte sin condición ¿Qué hice mal? Yo no lo sé Solo hice amarte con todo mi corazón Superintento Superintento Es el malo que lloré, amor Mi decisión está tomada, me marcho esta madrugada muy lejos de aquí Déjame preparar las palijas por favor Llevaré mis pertenencias, también los recuerdos más bellos de cuando te amé Me tenías arrodillado a tus pies Te di mi vida y mis sueños también Baja el tono que despiertas a los niños No quiero encontrarme con ellos Cómo les hago entender, son tan pequeños Pero que tú le hables de esta situación Si tuviste el valor de ser mi fiel, tendrás un argumento perfecto a tu medida Por favor, cuéntales la verdad Que otro hombre hoy ocupa mi lugar Que hice mal Que hice mal Yo no lo sé Solo hice amarte, amarte sin condición Que hice mal Yo no lo sé Solo hice amarte con todo mi corazón Que hice mal Yo no lo sé Solo hice amarte con todo mi corazón 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 Yo no lo sé O me iba O c redundó Solo hice amarte con todo mi corazón En el sitio Gracias por ver el video.